O sea, yo te recomendaría, yo te recomendaría que dices, vale, yo quiero acabar el bachillerato, ¿vale? Luego hago las pruebas de acceso a la universidad o lo que sea, yo te recomiendo que hagas las pruebas de acceso a la universidad. Por mucho que luego dices, no, es que yo voy a entrar por FP, sí, pero es que si tú entras por FP, tú solamente luego puedes entrar a las carreras específicas de esa formación. Es decir, tú por ejemplo, si haces, si haces por ejemplo informática, formación profesional de informática, luego no te puedes meter en filología hispánica, ¿vale? Y dices, va, es que a mí no me interesa. Escucha, la vida da muchas vueltas, ¿vale? Y yo he tenido alumnos de bioquímica, ¿vale? Que han acabado el segundo año de bioquímica y están literalmente en filología, ¿vale? ¿Por qué? Porque la vida da muchas vueltas y por mucho que tú digas, no, mira, estoy seguro que no voy a, ¿vale? De aquí 10 años, a lo mejor, yo que sé, has tenido, pues, yo que sé, pues, cosas de la vida que te han metido en una empresa, en una editorial, no sé qué, te han empezado a interesar, pues, estos temas y dices, mira, pues me apetece, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo que sé, porque no tienes hijos, porque no tienes nada y dices, mira, no tengo nada mejor que hacer y la verdad me interesa y ahora me apetece estudiar. Bueno, aunque ahora lo veas súper, súper improbable porque dices, yo quiero jugar a la consola, ¿vale? La vida da muchas vueltas y aunque tú te creas que no, puede pasar, ¿vale? Aunque tú te creas y estés convencido ahora mismo de que no. Entonces, las pruebas de acceso a la universidad yo las haría independientemente de luego ir a AFP o no. O sea, yo la selectividad la haría. Porque una vez que apruebas la selectividad, tú ya estás dentro de la universidad, quieras o no. Y tú luego ya puedes coger... Pero es que si sacan más notas en bachiller ya lo tienes jodido para... Da igual. O sea, no le hagas caso, no le hagas caso a eso. O sea, es decir, por mucho que sea 60-40, tú de eso no... Da igual, ¿vale? O sea, aunque tengas un 5 de... Porque da igual, porque al final, aunque tengas un 5 de la prueba de acceso, tú ya estás en la universidad, ya estás... Ya puedes optar a estudiar cualquier carrera, ¿vale? Sí que es cierto que luego las notas o así que... Pero bueno, da igual, es que hay otras universidades, está la UNED, está... Que las notas de corte son 5, ¿sabes? O sea, que da igual. ¿Vale? O sea, es algo que ya tienes que prácticamente... Que prácticamente sí, cuesta dinero. Sí, claro, cuesta dinero. Pero que es irrelevante. ¿Vale? Y es algo que no tienes que hacer un esfuerzo... O sea, no es algo que tengas ahí que no es una oposición. ¿Vale? Es simplemente seguir haciendo lo que he estado haciendo durante segundo de bachillerato, vomitar los exames de selectividad y ¡au! Listo. Apagado. Entonces dices, pero hostia, para estar una semana más, dos semanas más, repasando, que no es estudiando a full, es ir repasando lo que estaba haciendo durante el curso y luego ir a selectividad y ya está, porque es que el 95% de la gente aprueba selectividad, ¿sabes? O sea, ya está, no pierdes nada, ¿sabes? Y ya, pues ya tienes encima, es un título oficial, ya tienes un título más en el currículum. Ahora, listo, ¡au! Adiós, ¿sabes? Y luego tú ya te vas a formación profesional. Vale, vamos a otro caso. Formación profesional. Mi recomendación, ¿vale? Mi recomendación. Simplemente, y esto es opinión mía, ¿vale? Tú no me tienes que hacer caso a mí para nada, ¿vale? A no ser que tú realmente ahora mismo opines lo mismo o da igual, o sea, tú a mí no me tienes que hacer caso a nada porque yo no tengo la verdad absoluta para nada, ¿vale? Pero simplemente es mi opinión y ya está, y yo lo digo. ¿Qué es más, vamos a poner difícil? Formación profesional o la universidad. La universidad, ¿no? Teóricamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, entonces, pues, ¿qué es más complicado, FP o la universidad? La universidad, ¿vale? Sí, pero encima más en la web que la web, bueno, pues, si tiene sus cosas, ¿vale? Pero una pregunta, ¿puedes hacer tipo la selectividad y hacer FP o no? O sea, haces la selectividad ya directamente, tienes que hacer en universidad sí o sí. No, tú haces selectividad, no, tú haces selectividad y te vas a donde te da la gana. O sea, no, de hecho, tú ya puedes, ¿qué coño? O sea, tú ya cuando acabas el achillerato, tú ya rellenas el suicidú para hacer FP, tú dices, mira, yo ya sé que me voy a meter en FP, pero luego hago selectividad. Ya está, o sea, tú ya estás metido en un FP, me han circulado para hacer un FP el año que viene, pero haces selectividad. Es independiente, son dos cosas independientes, ¿vale? A no ser que tú, tu primera opción sea entrar en la universidad y haces la preinscripción para FP por si acá. Es que estoy un 80% seguro que quiera hacer programación porque me gusta mucho y en mi tiempo libre hacía cosas antes de programación, porque me gusta mucho. Y la otra es... Pero eso, pero, 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 bueno, da igual. Ah, que si que era una tontería, que era una mierda de esta de con el... ¡Ay, ¿cómo se llamaba eso? Bueno, que si, con un programa de estos para niños pequeños para programar, pero me gusta. Y la otra es... No te rías. La realidad es de policía. ¿Por qué voy a reír? Si casi todos los niños ejerzan y pirufos. Entonces, ¿qué pasa? Yo, mi recomendación es... Si tú ya sabes que quieres hacer programación y tú ya has pasado bachillerato, hacer FP y luego pasar a la universidad no es que no sea factible. Por supuesto, es factible perfectamente porque hay un montón de personas, hay un montón de gente que conozco que ha pasado de FP, ha ido a la universidad y se ha follado a todos los universitarios. ¿Vale? O sea, pero eso tengo que decir que es la minoría. ¿Vale? La gente que pasa de FP y pasa a la universidad y da un buen rendimiento es la minoría. ¿Vale? O sea, normalmente la gente que pasa de formación profesional va a la universidad. Me refiero en carrera, sobre todo en informática. ¿Vale? Luego ya enfermería y todo esto ya es diferente porque ya hay... eso ya es diferente. Vamos a dejarlo que es diferente. ¿Vale? Pero entonces pues hay un notable bypass de decir, ostras, se nota. Se nota. Simplemente, y no es porque sea más difícil el tema de programación porque tú, después de haber hecho formación profesional, todas las asignaturas de programación, sobre todo en los primeros años, vas a hacer pim, pam, pum. ¿Vale? De hecho, mi hermano le ha estado haciendo y le ha estado ayudando a un ingeniero informático de la WIP haciendo hasta final de carrera. ¿Vale? O sea, le ha estado ayudando a hacer todos los proyectos, todo. Y mi hermano se lo hacía, mi hermano se lo explicaba y tal y cual y yo, perfecto. ¿Vale? Y mi hermano, pues, es de FP, ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? Pero por las otras asignaturas ya no tanto. ¿Vale? Todas las asignaturas si son más, vamos a poner, teóricas. Teóricas en el sentido de que ya no son tanto programar, ya no es tanto máscatecla. Ya sí que ahí se... Sistemas digitales, por ejemplo. Por ejemplo, sistemas operativos. Luego, computación, cuando tenéis que elaborar, por ejemplo, mapas de procesadores y todas estas cositas. Las asignaturas de matemáticas. Eso ya, eso es un mundo. Y encima eso está en primero. ¿Vale? Las asignaturas de matemática discreta, cálculo, álgebra, estadística. De esto ya no tenéis ni puta idea y está en primero. Y entonces es un muro que tenéis que pasar. ¿Vale? Entonces, pues, es como... Joder. Es como, joder. Es un muro demasiado grande para gente de FP que ha estado dos años sin tocar eso y con un hábito de estudio muy diferente al hábito de estudio que se ha de tener en la universidad. Es decir, en FP, normalmente, y no es para menosprecer a nadie, pero normalmente es mucho más práctico y no es de coger y de estar... Es de sí, es de estar haciendo proyectos, trabajos, tal, 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 tal. Es que tengo que presentar esto para tal día y es de ir haciendo el proyecto, de pa, 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 de trabajos. Lo digo porque al menos mi hermano sabe lo que veía haciendo. Pero estudiar como tal, estudiar como tal, estudio, no existía. Al menos para él yo no le veía estudiar al uso como entendemos tú y yo. Estudiar, ¿vale? Que ir poniendo codos, ir haciendo, pues, tus resúmenes. Ir... Es algo muchísimo más práctico, es algo muchísimo más de campo. Y entonces, esa dinámica, ese hábito, ¿vale? Ese hábito de estudio se va perdiendo durante esos dos años. Es un hábito de estudio que tienes que recuperar luego en la universidad. Es de irte poniendo todos los días, y ahí sí que tienes que irte todos los días, porque si no pierdes el libro y vas a tomar por culo todo. Ahí en la universidad van tofollados. Dicen que la universidad es más fácil que es uno de bachilleros. Entonces, ese es el mito que siempre se cuenta, y eso es mentira. O sea, eso es mentira. Algunas carreras, algunas carreras son mucho más fáciles que segundo de bachillerato. Por supuesto, ¿vale? No voy a ponerme a decir qué carreras, ¿vale? Pero no es así. No es así, ¿vale? Por ejemplo, ingeniería informática no es más fácil que un segundo de bachillerato. ¿Vale? Que la carga de trabajo sea más abusiva, o que el impacto de la carga de trabajo de segundo de bachillerato sea bastante más heavy que luego en primero de carga. Es que después de segundo de bachillerato, ¿sabes? Dices, ya todo lo demás te va a parecer o normal, lo normal, porque ya lo has hecho, o bueno, lo normal y un poquito más, ¿sabes? Entonces, pues, porque segundo de bachillerato es un secuestro. O sea, es un secuestro. Y encima es un maltrato psicológico continuo. Es un maltrato psicológico, ¿ves a mi madre, verdad? Es un maltrato psicológico continuo porque tú dices, venga, me pongo a estudiar, estudias, lo estudias súper bien, un dos. A mí me había ido de puta madre, ya había estudiado un montón. Es diferente, es diferente porque tienes muchísimo menos tiempo, tú no te das cuenta, no eres consciente, tienes muchísimo más estrés, entonces el estudio es mucho, estás mucho más cansado, entonces, pues, el estudio es mucho menos eficiente. Entonces, pues, no nos damos cuenta y pasan cosas, es complicado, ¿vale? En muy pocos casos, en muy pocos casos, la gente aumenta de nota por mucho que estudie más en segundo de bachillerato. La gente que lleva segundo de bachillerato bien es gente que ha aprendido a estudiar y que se conoce el mismo, que dice, yo, mi forma de estudiar, o yo sé que me funciona mejor así y que tiene buena base. Son personas que no han memorizado, no han ido a aprender para hacer un examen y ya. Son gente que ha aprendido de verdad. Entonces, esa gente es la gente que suele pasar segundo de bachillerato con ciertas garantías y con cierta holgura. Pero la gente, que es la gran mayoría, que estudia para un examen y ahoga Dios, esa segunda de bachillerato se las pasa a putas. Y luego se arrepienten y luego se acuerdan de mí. Utilizar la cabeza, hijos de puta, utilizar la cabeza, utilizar la cabeza, utilizar la cabeza. Ay no, pero es que esto ya no me acuerdo. Y luego vean a su compañero que sí que se acuerda, pues mira, mala suerte. ¿Vale? Por eso. Claro, te he dado lo que estaba diciendo. Lo que estaba diciendo es que yo, por ejemplo, mi recomendación sería, empiezas en la universidad. Si ves que eso ya nada, ¿vale? Si eso ves que nada, ¿vale? Pues que se te quite la idea de la universidad, ¿vale? Y luego al año siguiente haces FP. ¿Qué más? Dices, coño, entonces eso es perder un año. No, no es perder un año. No es perder un año porque es un año que vas a tener programación 1, programación 2, sistemas digitales, empresa. Vas a tener asignaturas que te van a servir para el año que viene. ¿Vale? Y encima, todas las asignaturas que apruebes en la facultad, en la universidad, son asignaturas que no se te quitan nunca. Es decir, cada asignatura que tú apruebes son créditos que tú ya tienes en tu bolsillo, en tu cartera. ¿Vale? Que luego ya puedes convalidar para... Porque, por ejemplo, imagínate que apruebas cálculo, matemática discreta, algebraicidad y estadística. ¿Vale? Tú tienes esas. Imagínate, la vida va a dar muchas vueltas y te metes en... ¿Qué que sé? En ADE. ¿Vale? En empresariales. Bueno, pues la asignatura de AMATES ya no la tienes que hacer. ¿Por qué? Porque ya tienes esas aprobadas. La asignatura de estadística ya no la tienes que hacer. ¿Por qué? Porque tienes estadística aprobada. ¿Vale? ¿Sabes? Entonces, bueno, a ver, que eso lo tienen que pasar por jurado. O sea, es algo que tienen que aprobar. ¿Vale? ¿Vale? No vale. Pero bueno, pero eso es mi recomendación. ¿Vale? Mi recomendación es eso. Yo ya cogería y digo, bueno, hago el primer año de carrera. Pero no vayas tampoco con la intención de, hago el primer año de carrera y veo lo que pasa. ¿Vale? Yo voy a hacer la carrera. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que te va a servir, entre comillas, parecido. ¿Vale? Parecido a hacer FP que a hacer ingeniería. Obviamente un ingeniero informático es mucho más y tiene más proyección que uno de formación. profesional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es eso. Lo que pasa es que yo ya tiraría por el camino difícil. ¿Vale? Y si ves que es completamente inasigna, o sea, que no es ya, ya tiraría por lo fácil, por el camino fácil. Pero bueno que... Todo el libro de mates.